Vecinos de la Vuelta del Paraguayo se manifestaron a la vera de la ruta 168 para denunciar la interrupción del servicio de energía eléctrica en prácticamente la mitad del barrio. Vinieron operarios de la EPE, entraron hasta el final del barrio, o sea que el camino está seco y nos cortaron la luz sin previo aviso. Y como ustedes verán, es similar al cable que tenemos acá enfrente, la altura más o menos 7 metros está arriba del cable. No perjudica en nada, si bien hay familias que están aisladas, pero esas familias que están aisladas tienen sus casas en lo seco, con patio. Como ustedes verán, hay chicos que están acá al lado nuestro con problemas motriz. Tenemos una familia que tiene unos mellicitos recién nacidos, un chico con autismo, y toda esa familia va a quedar sin luz. Entonces estamos pidiendo por favor que se nos conecte la luz. ¿Y cuál es la excusa? ¿Por qué les cortaron? ¿Qué les explicaron? Si es que les explicaron algo. Es que no sabemos por qué nadie vino, se cortó y nadie dijo el por qué. Nos enteramos por vecinos que lo vieron a los operarios de la EPE, pero nadie nos dio ninguna respuesta. Yo como madre tengo mi nena que tiene neumonía. Si a mí me toca salir de noche, cuando yo necesite la ayuda de que venga una ambulancia, habiendo luz, imagínate, no se usó presente una ambulancia ni nada. Sin luz, ¿qué voy a hacer? Y la inseguridad. Ahora corremos riesgo, no solo de la inseguridad, sino también de los bichos que andan. Yo a lo que voy es, ¿por qué la EPE, ellos mismos nos dejaron instalados arriba en la parte de arriba y nos dijo que en ningún momento se iba a cortar la luz y ahí iba a estar seguro? ¿Por qué se tomó esta decisión drástica de venir a dejar toda esa parte sin luz? Sí, ellos mismos nos dieron la seguridad de que enganchaban arriba para lo único que sacaron los medidores. Y ahora toman esta decisión así tan de repente. Hay más de 26 personas en una zona y en otra más. Habrá unas 16, 20 familias. Sí, 20 familias, más o menos 23 familias. ¿No había ningún horario estimativo de regreso de la energía? Porque ellos sacaron una parte larga del cable, y no sé si llevan como fusible o algo, cosa de que no haya intenciones nuestras de conectar. Nosotros pedimos las cosas de buena manera, pero si nadie da la cara de ellos, porque se tiran la pelota entre Defensa Civil, el municipio y la EPE, y no tenemos respuesta de nadie, no nos vamos a quedar con que nos corten. Cuando sabemos que la emergencia hídrica se va a extender varios meses.